En los exteriores del mercado San Roque, ubicado en el centro de la capital, a esta hora hay gran movimiento, pues todos los locales que están alrededor de este centro de abasto permanecen abiertos. Recordemos, como tú ya lo decías, que ayer se registraron disturbios en el mercado de San Roque, pues comerciantes ingresaron a la fuerza para exigir a las autoridades retomar sus actividades, pues ellos aseguran que ya no pueden permanecer más tiempo en sus casas, pues necesitan dinero para comer. Luego de un largo y extenso diálogo, veamos si se llegó a acuerdos en la siguiente nota preparada por nuestro compañero Paul Cuello. Rompieron los cercos metálicos y de seguridad policial que permanecían en los exteriores, y a la fuerza decenas de comerciantes ingresaron hacia el parqueadero del mercado. Las autoridades ya deben de poner su mano aquí en el pecho y decir, no, ya hablamos lesos. ¿O qué están esperando? ¿Que si no nos morimos con la pandemia nos muramos del hambre? ¿Eso esperan? Minutos después, llegó el secretario de seguridad del municipio a intentar calmar los ánimos de los comerciantes, pero no lo consiguió. Es una situación complicada, donde lo único que queremos nosotros es garantizar el inicio de las labores en el mercado, pero de manera organizada y segura. Indicaba que la reapertura de este centro, al menos por ahora, no se podrá efectuar, debido a que el 40% de los comerciantes está contagiado. Estamos conversando con ellos para ver de qué manera este 40% hace un cerco epidemiológico y el resto de comerciantes ingresan de manera organizada a hacer sus actividades de aquí en el mercado. Ellos de su parte manifestaban su desacuerdo frente a la reapertura de otros mercados. El mercado mayorista tiene full infectados. Hay cinco muertos. Y eso está funcionando. Ahí no les dicen nada. Y a nosotros, ¿por qué nos ponen tantos peros? La noche transcurría y los acuerdos entre ambas partes no se concretaba, mientras al centro continuaban llegando refuerzos para evitar desmanes. Y después de varias horas de discusión, ambas partes llegaron a un acuerdo. La decisión que se tomó es que desde el día lunes, progresivamente los comerciantes retornarán hasta el mercado. No obstante, aquellos que tengan síntomas no podrán hacerlo hasta que se recuperen en su totalidad. No queremos novedades y para eso hemos tomado las precauciones de que este mercado pueda volver a suspenderse por falta de garantías o descuido o de exceso de confianza que pueda haber en los comerciantes. Después de ello y ya más tranquilos, los comerciantes abandonaron el mercado. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Y esta calle La Loja, que permanece en este momento vacía, fue durante más de 30 años el lugar donde comerciantes informales se apostaron sobre las aceras a vender sus productos. En días pasados ellos también protagonizaron una manifestación, pues aseguran que si las autoridades no les presentan un plan de reactivación o de reubicación, ellos saldrán a las calles. Por este lado, en la calle Cumandá, vemos gran movimiento de ciudadanos, pues los locales comerciales de los alrededores permanecen abiertos. En algunos de los casos sí se respetan las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades, especialmente el distanciamiento. También se han colocado señaléticas, pero no todos los usuarios respetan estas medidas. Como ya escuchamos en el reportaje, desde el lunes, de forma paulatina empezarán a llegar los comerciantes que trabajan dentro del mercado San Roque. Son alrededor de 2.000 comerciantes que elaboran ya desde hace varios años ahí. Regresamos con ustedes con más información. Muy buenos días.